No tu primero, tu tira Yo voy a hacer el ultimo Ponte atrás wey pues, por si le vuela Primero es el bimbo, va a tirar el bimbo Bimbo star No wey, asi no me puse No, como el quiera déjalo Dale a medio culo al wey para que te le quite Se prepara el jugador Se matan que me pegue el puto marito Pégale Puta donde el pedoro Pégale, pégale Primer tiro fallado Ah bárbaro Vamos por el segundo a ver que pasa Cabrano, para que te quite No andes miendo allí cabrón Ay cabrón mira El gringo Ey tu ya, deja de mirar allá Jajaja Jajaja Ponte atrás tu el balon wey pues Que se lo de rápido Segundo tiro del bimbo A ver bimbo a ver tírale Ni modo que no lo chingues al wey Aaaaah Jajaja Segundo Ya, tercer tiro, tercer y ultimo A ver este wey Se prepara el jugador estrella Va a tirar Se pone el pinche Hugo En esta va a hacer el disparo El tiro No mames wey No mames wey De los tres ni uno wey A ver si el uruguayo Se acomoda Se perfila con su tercer tiro Se acomoda Primer tiro Papas Papas Uy Piden Dale gordo Tírale Segundo tiro Ahí se acomoda Aaaaah No, 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 no te creas Ya Que estas viendo wey Que? Mira este wey ya se madrio A que se vale Una puta bola wey Que pasaron Neymar? A ver Se madrio el pie Dale pues Ponte gordo A ver Este es el ultimo Ya en este tienes que tirar al wey Atinale Espérate wey, espérate Ah si Vente yo soy Yo soy Mami 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 Ponte gordo Aaaaaah Paso cerca la bala Si, pues yo A ver como me veo a mi Toma Ponte acá atrás igual wey Que no se necesite con la perra Ah Ah Taba bimbo Tu graba de ahi Acabo de ahi se va a ver bien Asi como esta Asi como esta Ya esta grabada ¿Dónde es? O no ya se voy a parar ¿Por ahi se va bien? Mamon Y se va a quemar No se es mamon Fíjate Como se quema eh Se la aplico como a ti wey En medio gordo En medio Ahi esta bien Y asi como esta Dale Mira asi como esta Primero Aaaaaah Ahí va, eh Fíjate, fíjate, güey, o sea ¡Van tres! ¡Cállense, güey! ¡No más! ¡Ah, güey! ¡Dale para abajo! ¡Es bien malo, güey! ¡Ni imagina! ¡Sigo yo, no! ¡Yos, güey! ¡Ey! ¡Hony! ¡Ay, güey! ¡Al perro! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ponte! ¡Ponte, gordo! ¡Vamos, al morro! ¡Ah, güey! ¡No la viste! ¡Ni modo! ¡Tenía que fallar una vez, no! ¡Tenía que fallar una vez, güey! ¡Una vez! ¡Vamos, dale! ¡No todas las! ¡No todas, no, sí! ¡Quiero el morro! ¡La quiero hacer, en grande! ¿Qué? ¡No, pero no sé! ¡Ustedes digan a qué hora! ¡Tú dices mi star! ¡No! ¡No! ¡Tú estás justo aquí, da perro! ¡Ya sé lo que estás viendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Deja cortarle para que no te haga la plática ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!